La unidad regional de víctimas con las autoridades locales de Acarí vienen adelantando acciones con el fin de que las familias desplazadas por combates entre fuerza pública y guerrilla en la vereda Buenazuerte retornen con garantías. Porque las familias están pidiendo que el retorno sea acompañado institucionalmente, porque es lo más viable, porque las familias no deben de retornar sueltas, las familias deben de retornar acompañadas con el tema de la institucionalidad. Además del acompañamiento, viene un pedido a las instituciones armadas que adelantan operaciones militares en la zona para que guarden distancia hacia la población civil de tal manera que se asegure a la comunidad condiciones de seguridad y tranquilidad. Que la fuerza pública no habite las escuelas y mucho menos las viviendas de los campesinos o de las víctimas de la región, porque hoy en día la confrontación armada se produce con los grupos al margen de la ley y es por eso, porque la fuerza pública siempre se aloja al lado de las escuelas o al lado de alguna vivienda y la insurgencia pues encuentra como fácil de atacar, no mira, no prevé la confrontación para ir a atacar y por eso la población víctima salimos afectadas. Además piden que los campesinos de las zonas donde hay presencia de diferentes actores armados no se han estigmatizado ni señalado de pertenecer o apoyar a grupos armados ilegales.